El barrio de la ciudad De ti, querido barrio, me gustan las canchas, tus colegios, tu vista, tu fauna, tu flora, tus sitios, las personas que ahí habitan, tus casas. De ti me gusta que haya vida, mi niñera, porque cuando salgo no sufro peligro. El barrio de la ciudad Vamos a leer la carta de Dayana. Barrio, Nuestra Señora del Rocío. De ti me gusta mi familia, me gusta cuando mi hermana juega conmigo. ¿Está rico? ¿Qué es? Nada de celulares. No, la mujer me lo prestó. Pero no, puede comer con celulares. No es gracia. Es que yo soy un marco. Qué humano, eso está rico. Rico. Si no quiero me lo pegas. De ti no me gusta la violencia, las personas que fuman, que tenga que doblar los dedos para que me quepan mis zapatos. Señor, ¿cómo llamas a ese perrito? Atenea Está bonita No me gusta que me maltrate No me gusta cuando en mi casa me hacen violencia Me gusta el olor de tus flores Los olores que siento en mi barrio El humo, de sancochos, de cigarrillos o de sudados Estaba haciendo un arco iris, unas nubes y una caja Yo voy a hacer otra cosa Doña Yosana, mi casa, otra casa, Doña Yosana, el CAI y un policía Acá Bueno Cuando uno no se baña, huele muy mal No me gusta tupecueca Me gusta cuando me baño y huelo muy rico Me gusta el perfume que huele rico con olor a fresa Con mucho cariño Nuestra Señora del Rocío, te quiero Adiós Jerónimo Mendes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.